El gobierno está cuestionando la propuesta que tiene el gobierno. No, no sé, asunto de él. Él señala que es decidir entre la decencia o el clientelismo. ¿Cómo usted ve esta posición? Perdón, no te escuché. Él señala que hoy se debe decidir entre la decencia o el clientelismo, señaló el expresidente Torrijos. Sí, yo he hecho declaraciones, pero para mí no tienen ningún significado, ni ningún valor. Pero ¿qué le resta al partido en sí? Porque demuestra un conflicto interno. Ya veremos cuánto resta. Siempre hay aspiraciones internas, siempre hay gente que prefiere ser él, apoyar a alguien. Pero con señalamientos duros, porque habla de decencia. Sí, decencia. Vamos a recordarle un par de cositas, ¿quieren? Como del Breis, por ejemplo. Como el Semi, por ejemplo. ¿Por qué no nos explica eso antes de hablar de decencia?